Hola, esperando y todos se encuentren bien. Ahora vamos a realizar tres figuritas para Halloween. Estas figuritas van a ser con las tiritas de papel que nosotros hicimos en videos anteriores. Si los quieren ver, vamos a utilizar para esta manualidad, para esta calabacita, el color naranja, el café y dos verdes. Sí, estos son los colores que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, aquí yo ya las tengo las tiritas, así las hicimos en el video pasado. De esta manera que les dije que aquí había que recortarlas del tamaño que nosotros quisiéramos y luego irlas ordenando para ponerles su pegamento y que no se nos muevan. Estos son igual los cuatro colores que vamos a utilizar para la calabacita, para el tronco y para sus hojas. Estas son las cuatro que vamos a utilizar. Aquí las tenemos, aquí yo ya tengo algunas recortadas. Les dije que bueno, que yo las recorto de medio centímetro o de cinco milímetros. Aquí están, sí, y luego ya las voy recortando. Les digo, algunos las recortan con cúter en algún material que tengan por ahí. Entonces yo así ya las tengo aquí y ya las tengo recortadas. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar seis tiritas color naranja para la calabacita. Estas tiritas color naranja nosotros las podemos ir pegando, las vamos a ir enrollando. Les digo que yo utilizo estos palitos, estos palitos que son de dientes o estos palitos son de madera, no sé cómo los conozcan ustedes, y bueno, este lo vamos a ir enrollando de esta manera. Y aquí podemos pegarle otro, podemos pegarle otro color naranja para que nos quede, este, son tres partecitas de la calabacita. Solamente lo metemos y de esta manera, o le podemos poner un poquito nada más, un poquito de pegamento, cualquier cosita, cualquier, cualquier cosita, y lo pegamos. Y lo pegamos. Lo pegamos, lo dejamos un poquito ahí que se pegue. No quería ponerle pegamento porque si se tarda un poquito en pegar. Bueno, porque a veces, este, batallamos un poquito. Entonces, lo seguimos pegando, ustedes van a hacer sus, sus, sus figuritas del tamaño que ustedes quieran. Ya cuando lo tengamos así, vamos a sacarle, este, el palito con mucho cuidado. Con mucho cuidado y lo dejamos en alguna parte para que se nos haga un poquito más grande. Así nos va a quedar. Ahí le damos una formita nada más y lo pegamos. Esta va a ser un, una, una parte de la calabacita. Aquí lo pegamos. Igual, solamente con un poquito de, de este, de pegamento. Y ya lo tenemos así. Y ya lo tenemos de esta manera. Sí, ya ustedes ya le dan la forma que ustedes, que ustedes quieran. A su forma. Miren, yo aquí ya tengo los tres. Los tres ya están. Todavía. Cuando ya se pegue la calabacita, le podemos poner pegamento en las dos partes. Vamos a utilizar una para la parte del centro y solamente lo vamos a doblar un poquito así. Un poquito, un poquito. No mucho. Así para nuestra calabacita. Que esta es la parte del centro de la calabacita. Lo doblamos de esta manera. La otra parte la doblamos, le doblamos esta parte de adentro. Esta partecita. Y la hacemos así. ¿Para qué nos va a servir esta parte? Para pegarla aquí, en un lado de la parte del centro. Está muy sencillo. Están muy bonitas estas, estas, este, cómo nos van quedando. Y la otra parte, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con la otra parte. Ponemos pegamento. Y lo doblamos un poquito del centro. Ya cuando lo tengamos, entonces vamos a hacer esta forma de nuestra calabacita. Aquí le podemos poner abajo también y arriba para que vaya tomando, tomando la forma de la calabacita. Así. Mira, yo aquí ya los tengo pegados, las tres partes. Le puse pegamento por aquí, por acá. Para que quede un poquito ya más resistente y que no se nos esté moviendo. Esta es la calabacita. Sí. Nos quedan de diferentes maneras, pero bueno, esta es una. Para el tronquito de arriba, este, vamos igual, vamos a, a, este, a enrollar dos, también dos, dos tiritas de papel, de estas, de papel café. Aquí ya las tengo, miren. Dos tiritas, igual como le hicimos en la otra, pero a esta le vamos a dar una formita. Le vamos a agarrar de abajo y la parte de arriba la vamos a doblar. Para que nos quede esa formita. Que tiene el tronquito que tiene arriba, las calabacitas. Ahí, con mucha paciencia, le vamos haciendo. Aquí le hacemos una forma bajo, una formita bajo para, para pegarla y que se nos pegue en la parte de arriba. De esta, de esta, de la, de la, de la calabacita y vaya empezando a tomar forma. Aquí ustedes la ven. Es muy, muy sencilla. Es muy sencilla de hacer. Nada más que, bueno, si se tarda un poquito en pegar. Y le vamos haciendo la forma. De ese ganchito, que es un ganchito que tienen. Le vamos haciendo su forma. Se tarda un poquito en pegar. Aquí la tenemos. Para la, la hojita, para la hojita que tiene en un ladito, igual, es una tirita verde. Una tirita verde, la enrollamos toda. Si queremos la mitad, pues nada más la mitad. La mitad de, de nuestra tirita, la podemos usar. La soltamos, la agarramos y le damos forma. Porque como se suelta toda, aquí le damos forma. Le vamos a dar una formita y la vamos a, a pegar. Con muy poquito, muy poquito pegamento. Porque como es papel, pues luego, luego pega. Ya cuando esté así y la tengamos, pues solamente vamos a hacer nuestra hojita. La agarramos un piquito de arriba y ya tenemos, aquí está. Y ya tenemos la hojita. Ahí está la hojita. Para el, el adorno que lleva la calabacita, vamos a hacer dos. Vamos a cortar este, este. Una tirita en cuatro partes. En cuatro partes, pero de esas cuatro partes solamente vamos a utilizar dos. Y vamos a hacerle una forma de arriba. Así, esa formita. Y en la otra igual. Le hacemos lo mismo y en la otra igual. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ya tenemos las dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una y la otra. Y las vamos a pegar. Las vamos a pegar de esta manera. Mira. Así las vamos a pegar para que nos queden las dos formitas que va a llevar la calabacita. Aquí ya la tengo pegadita, mira. Y con resistor para que no se nos mueva. Entonces, le podemos poner resistor por todos lados. Y nos queda todavía más, más firme. Esta es la que va a llevar aquí la calabacita pegada. Y la hojita que hicimos la va a llevar aquí. Y de esta manera nos va a quedar nuestra calabacita. Que yo ya la tengo aquí pegada ya con su resistor para que nos quede. Esta es la primera figura que tenemos de Halloween. Esta es la primera. Las podemos utilizar para muchas, muchas manualidades que queramos. Ya después las vamos a utilizar. Esta es la primera que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente figurita. La siguiente figurita que vamos a utilizar. De este papel que yo lo tengo aquí. Que ya lo había marcado. Ya lo había marcado. Es un papel, este, un poquito, un poquito nada más, más grueso. Además, porque no tenía de este color. Pero este es un, vamos a hacer una luna. Y, y este, y este, estas lunas en Halloween las hacen de color amarillo. Las hacen de color blanco. Las hacen de color así carne. O de color azul fuerte. Entonces, este, yo opté por hacerla de este color. Vamos a utilizar para, para nuestra luna, este, el, según el tamaño que queramos de la luna. Si la queremos muy chiquita, porque vamos a hacer un trabajo chiquito, pues solamente el vamos a utilizar uno. Si la queremos un poquito más grande, vamos a utilizar dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. Las tiritas que nosotros queramos. Y, pues, las lunas, pues sí, es de lo más, de lo más sencillo que podamos hacer. Vamos a hacerla de esta manera. Igual con nuestro palillo. A mí me, me sirven mucho estos palillos porque podemos, este, podemos hacerlo. Lo podemos doblar hasta la mitad. Lo sacamos, lo sacamos y lo podemos seguir enrollando con las manos. Solamente, así. Lo vamos a ir agarrando y lo vamos a ir enrollando. No se ve muy bien, pero bueno. Me dicen que las manos no me dejan, pero solamente lo vamos a ir enrollando, enrollando, enrollando. Y luego ya lo vamos a soltar un poquito para que se expanda y nos quede un poquito más grande. Esta luna solamente es con uno. Con uno la expandimos un poquito. La expandimos, sí. Ya cuando la tengamos del tamaño que nosotros queramos. Cuando vamos a utilizar varios círculos y que queremos de una sola medida, pues podemos utilizar las reglas que yo ya les había mostrado aquí, que son de los círculos. Pero cuando es de una medida que nosotros queremos, bueno, pues no es necesario utilizar las reglas. Aquí lo tenemos. Y solamente le vamos a ir dando la forma de la luna, ¿sí? Como nosotros queramos. Esa lunita que queremos para nuestra manualidad. De arriba, de abajo. Y cuando ya tenemos la forma que queremos de esta lunita, pues entonces ahora sí le podemos poner su resistol por los dos lados. Esta es la luna. Y pues les digo, ya cuando tenemos esa forma, miren aquí está. Esta es una lunita. Y la podemos hacer del tamaño que queramos. Este es con uno. Esta que hicimos es con dos. Es con dos. Esta es con tres. Aquí la están viendo. Esta lunita es con tres, porque vamos a hacer varias manualidades. A estas ya les puse pegamento por los dos lados. Ya están más resistentes cuando ya las terminan. Y estas con seis. Con seis. Entonces aquí tenemos, miren, ya la pegué por los dos lados. Y solamente es enrollarle y es todo. Y vamos haciendo la forma de la luna que queramos. Y esta es la segunda figurita que tenemos. ¿Sí? Aquí llevamos la calabacita y llevamos la luna. Muy bien. Y ahora pues solamente estas, este, estas hojitas que hay, que nos sirven. Igual vamos a agarrar de uno en uno nuestros colores para realizar estas hojitas. Y es como la hojita, esta hojita es como la que hicimos ahorita con la calabacita. En, en, en este, en, aquí está. Y en lo de Halloween, pues sabemos que para las hojitas que vienen ahí, todo eso, los colores que utilizan es el rojo, el verde, el amarillo. Sí, el naranja, el color naranja, también lo utilizan, lo utilizan mucho para, para, para las hojas. También el color naranja. Esto es el color café, este color cafecito también se utiliza mucho para estas hojitas. Entonces, vamos a hacerlas, vamos a hacer nuestras hojitas. Eh, ya, ya lo hicimos aquí en la, en la calabacita. Y, solamente una gotita muy chiquita. Y, les digo, si estas hojitas también las quieren más grandes, pues las hacen más grandes. Nos va a quedar así. Y, solamente para la hojita, le vamos a hacer un piquito arriba. Vamos a agarrarlo de abajo, que no se nos suelte. Un piquito arriba. Y, ya tenemos ahí, nuestras hojitas. Aquí, si ustedes las pueden ver. De esta manera quedan. Ya, cuando las tengamos así. Ahora sí, le podemos poner pegamento para que no se nos vayan a soltar. Y, aquí tenemos una hojita de cada uno de, de los colores. Aquí tenemos en color verde, en color rojo, en color café, ¿verdad? Así, en color café, en color naranja o anaranjado, en color amarillo, ¿sí? Y en el otro verde. Entonces, estas son, estas son las hojitas que vamos a necesitar para nuestras manualidades que vamos a tener. Entonces, aquí ya las tenemos. Ya las tenemos. Entonces, tenemos, tenemos nuestras hojitas. Aquí. Las hojitas estas. Tenemos la luna. Y, tenemos la calabacita. Que es con lo que vamos a empezar nuestras manualidades de Halloween. Entonces, espero y les haya gustado este, este tutorial. Y, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.